Exactamente, estamos... la primera semana de octubre es la semana de la no discriminación y en adhesión a esa semana decidimos realizar una jornada de juegos integrados. Convocamos a diferentes escuelas, en realidad todas las escuelas primarias, ADERIT, Taller Protegido, ELSEC, para poder compartir una jornada libre de juegos. Hay 14 postas de juegos y los chicos pueden circular libremente e interactuar no solamente con los chicos de nuestra escuela, sino interactuar con los chicos de las diferentes escuelas. La verdad que se están divirtiendo bastante, cuando consideramos que algunos juegos iban a dar trabajo, no, la verdad que las están resolviendo muy bien. La verdad que de integrar chicos de distintas escuelas, la verdad que es una excelente idea por parte de la escuela especial. Todos los años realizamos diferentes actividades para buscar fomentar un poco más la integración. Este año dijimos hagamos algo al aire libre, mucho más participativo. Hay un grupo de chicos que pasó por la plaza y se integró a jugar con nosotros. La intención es esta en realidad, que todo aquel que pase, que quiera, se integre a jugar. Van a ser una hora y media de juego libre, juegos armados, con los chicos en la escuela, juegos que nos prestó el centro de simulación también. Y después a las tres y media va a estar la escuela de circo y Ruli Pinedo, haciendo una pequeña animación como cierre. Bueno Paola, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones. Gracias a ustedes por estar aquí.